Días anteriores estuve en México y en una capacitación de un programa federal que se llama Ponte al 100, el cual vamos a tener la oportunidad de tenerlo aquí en Novales, en donde se van a hacer una serie de mediciones a las personas que consideren necesaria tal evaluación para determinar en qué situación se encuentran físicamente y qué necesitan para estar en una situación sana, por ejemplo, qué tipo de dieta van a necesitar, cuánto ejercicio deben de llevar a diario, entonces esto va a mejorar muchísimo, por ejemplo, la problemática que tenemos de obesidad, sobre todo en los niños. Tenemos ahorita ya a corto plazo, tuvimos la fortuna de que se nos tomara en cuenta al municipio de Nogales para poder trabajar una selección, selección femenil de fútbol, para llevarlas a unos nacionales, el primero va a ser en febrero en Puebla y el siguiente va a ser en el mes de septiembre del año que viene, creo que también va a ser en México y lo interesante de este proyecto es que va a haber un internacional, entonces nos están dando la oportunidad de llevar una selección Nogales, donde las muchachas puedan destacar no solamente a nivel local, sino nacional e inclusive internacional y por qué no que sean elegidas para que jueguen profesionalmente.